barranco traicionero que dice hoy que dice aquí está aquí está que desastre llevaba algo de carga con mi utilidad utilitario y un remolque pero perdí el control del vehículo y me llevó un barranco por suerte solo tengo unos rasguños me ayudaría a remolcar el útil utilitario y la carga así que vamos a ver si lo hacemos bueno verte por ahí indran bienvenido que pasa que pasa saludos para madrid y gracias por decir presente estamos en directo en tu gente así que los de youtube los invito a que se pasen por para que vean los directos y ya le dimos lo que era barranco traicionero y yo estoy asustado porque no sé si con él con este camioncito vamos a poder llegar a esa zona de camioncito tiene su truco tiene su truco tiene su su maña a ver si llegamos te creen que llegó este camión déjame saber 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 tu opinión llego no llego es entregarlo aquí combustible tenemos más o menos tenemos algo así que no estamos no estamos sin nada bloqueo diferencial y vamos a ver si llegamos al barranco me traje este camión para acá porque era el que tenía con grúas cerca de la situación pero pero me veo pero tengo miedo tengo que decirlo tengo miedo tendríamos que bajar por aquí aquí está el remolque del susodicho y allá está la carga fíjate no pensé que iba a ser peor pensé que iba a ser peor oye poco se ha dicho que se ve bonito ese remolque por debajo se ve muy bonito aunque esté flotando en el aire se ve bonito bonito aunque esté flotando en el aire que llevarnos ese remolque vamos a vamos a ver cómo lo hacemos abrimos las patas siempre es bien importante eso recuérdelo cogerlo del otro punto es eso mismo magna paco muy bien muy bien quitado muy bien ese paco no no me voy a traer yo a otro ese paco es un caballo de una gente hay uno aquí y el otro allá vamos a recoger ese esperemos que la grúa llegue desde aquí si quedó hasta bonito quedó de la primera y bonito que no fue lo echamos para acá vamos a aunque se arrastre esta carga no es mía yo estoy aquí ayudando así que no me preocupa como como la traigamos la subimos yo creo que nos podemos llevar ahí la carga y el vehículo también ahí está vamos a ver si llega ya el puntito no no va a llegar no va a llegar te emocionaste Fren te emocionaste echando un poquito para acá no va a llegar no va a llegar no va a llegar no quiere no quiere como pilar esto para evitar situaciones dígame 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 saludos perre bueno verte por ahí perre bienvenido gente el perro también tiene canal de youtube así que los invito a que lo vean si si les interesa yo me entretengo con el perro ok ok gracias por el dato gracias por el dato arte eso complica la cosa pero lo vamos a hacer ahí me dice arte que si lo entrego con el camión no me lo van a aceptar tengo que llevarlo y esto está como el primocletus también se acuerdan del primocletus? cuantos se acuerdan del primocletus? cuantos se acuerdan del primocletus? y si. pero si llego allá grudita juega para el equipo grudita modo grúa ahí está, ahí está que bien, que bien trabaja ay que se lleva el camión la carga se lleva el camión la carga prácticamente está todo el peso en esa patita ahí nada más pero ahí viene, ahí viene, ahí viene entonces vamos a hacerle caso a Arter pero si puedo llevarle entonces el otro explorador y entregarlo rescatamos la grúa nuevamente me asusté, yo pensé que iba a caer abajo, les soy muy sincero si de Michigan Arter, el primo Cletus en Isla Drummond que hay que recoger unos barriles también en el fondo del barranco pero y por qué puso la reversa así lo bueno siguiendo tu recomendación o tu sugerencia o tu no sé cómo decirlo pero bueno es consejo tú me estás diciendo no sé cómo hablar no sé hablar no sé hablar siguiendo tu lo que me dijiste no sé hablar vamos entonces vamos entonces a ponerlo ya aquí de una y así salimos de eso entonces buscamos el explorador por ahí yo tengo el peor explorador del juego que es el Yard está por ahí cerca así que vamos con el Yard no hay peores pero el Yard debería ser mejor para lo que es es mi es mi opinión echamos para acá ahí queda ahí ha quedado rescatamos la grúa y vamos a ver si podemos conseguir el explorador hay que tirarnos por aquí Paco pon las manos para arriba si te va a tirar tirate con estilo con razón ese tipo se quedó a pie si mira el vehículo que él traía y que una Homer ay dios y que una Homer hablando de hablando de exploradores malos hablando de exploradores malos él venía con una Homer con razón se quedó lo echamos para acá esto no esto no le queda nada a esta Homer a ver si la podemos enderezar ahí va ahí va muy bien pasa que se note que llevamos jugando esto una eternidad que se note rescatamos la grúa y apilamos la Homer y vámonos por ahí en reversa estamos poquito combustible pero es cuestión de llegar allá me imagino entonces que tengo que tener la Homer allí y luego entregar el remolque para que lo acepte me parece que será así así que vamos por ahí para atrás seguimos en reversa hasta allá suena hasta bonito la alarma de reversa o por ahí para arriba y aquí podemos girar era un apago como mira los espejos cuando va dando reversa se pago se pago un caballo vamos para allá no che no pago que nos enterramos paso ahí vamos poco a poco que tenemos poco combustible y a ver si podemos entregar la Homer o si tengo que traerle el remolque también ah ya la acepto si porque se fue la lupa está bien dejamos aquí y vamos a cambiarnos al jar que está por ahí cerca bueno cerca cerca tampoco pero llegamos 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 con el jar seguimos para acá subiremos por aquí cambiamos tenemos combustible porque estamos aquí en la estación de combustible así que vamos para allá vamos para allá saludos Nathan bueno verte dale mete mano mete mano los estudios son importantísimos yo no sé yo creo que ya yo te lo he comentado Nathan pero mi consejo mi consejo es que mientras más trabajo tú pases ahora en los años de colegio menos trabajo vas a pasar luego siempre se va a pasar trabajo pero mientras más trabajo tú pases ahora como estudiante cuando sean adultos será más fácil no quita que van a haber problemas de trabajo todo eso pero 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 hace diferencia nos vamos por aquí hay un camino para 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 ya hay un camino para allá adelante por aquí nos vamos a la izquierda vamos a dar la vuelta para no hacer una avería por ahí llego al observatorio pero por ahí hay una esquinita que yo creo que puedo bajar vamos a ver si es cierto vamos a ver si es cierto o si me lo estoy inventando por aquí eso mismo eso mismo yo sabía eso es así perre yo les tengo que confesar que yo no pasé mucho trabajo en la escuela y si he logrado mis cosas he llegado a muchos he llegado a muchas metas que no todo el mundo gente que a lo mejor más preparada que yo nunca pudieron llegar pero tuve que tuve que quemármela tuve que meterle pero meterle de que fui por donde no era ay dios para el lado de allá otro consejo es que antes de irse por ahí a lo loco verifiquemos el mapa ese es otro consejo bueno vámonos por aquí y allá adelante nos vamos a la derecha ya la espalda me está diciendo que apaguemos pero vamos vamos a pincharle un ratito a terminar esto y gracias a usted que me dio me dio un la me dio un avance ahí bajamos marcha porque aquí en la nieve profunda se le complica un poquito al yer ahí vamos pasando claro exacto tener meta y tener objetivo o sea que tu eso de que no que si no existe no usted lo que usted quiera hacer lo puede lograr este lo importante es que usted se le se destaque en lo que quiera hacer por un ejemplo usted puede ser un barrendero o alguien que se dedica a limpieza no estoy diciendo que eso sea fácil créanme que no pues ahora mismo yo no puedo limpiar ni hacer nada de eso o sea no estoy diciendo que eso sea fácil pero si usted puede ser barrendero por decir algo que no es algo que necesita estudio claro no quiero seguir haciéndome un bollo la cosa es que no estoy diciendo que sea algo menos a lo que me refiero es que a lo mejor es algo que es más fácil hacerlo y que la gente puede conseguir un trabajo más rápido en eso pero si usted es el mejor barrendero no importa donde usted esté trabajando va a ser si usted es el mejor la gente lo va a querer usted va a tener trabajo no sé si me explico usted se destaca en lo que hace usted lo ah no que aquel me dijo que barriera aquí recogieron pero si usted cuando el jefe suyo ve que usted se destacó que usted es el que mejor lo hizo eso le le va le va a ayudar y así en todo por ahí vamos por ahí vamos por ahí vamos chequear el mapa de nuevo vamos aquí a la derecha es una marquita aquí cuando lleguemos allá nos toca bajar mira un palito como el Dimandra maldita sea el palo Dimandra lo llevaré siempre en mi corazón dale que llegamos ya la 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 por ahí vamos por ahí vamos por ahí vamos una hora después una hora después y por aquí es el barranco traicionero por aquí es que es vamos a ver si la yard sale de ahí con ese remolque vamos al girito con las debidas precauciones siempre es bien importante eso y ahora vamos para atrás carga pilada llegamos para arriba vamos para arriba ayer dale 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 para activar los anormales y al que se resbale buster dale dale sale el copi dale el copi dale vamos por ahí vamos por ahí estamos llegando se consigue o no se consigue se consigue o no se consigue gente la yard y yo no tenemos una relación sana no sé si soy yo que soy muy exigente no sé pero la yard y yo no tenemos la yard y yo no tenemos una relación la yard y yo no tenemos una relación muy muy sana dale friend dale dale ya dale después después la cosa no es que yo esté pasando trabajo aquí déjame mirar la cámara la cosa es que después viene no voy a decir no voy a decir el nombre del gamer después viene y me pone ese vehículo ese vehículo no es el adecuado pudiste haber ido con tal vehículo me parece mentira que seas el más que sube de snow runner y no sepas que ese vehículo no sirve para eso si usted se siente identificado con ese comentario déjalo en los comentarios y no voy a decirle el nombre del gamer que te quiero te quiero vamos vamos ya una hora después hemos llegado gente al parecer ahora sí ahora sí se consigue o no se consigue qué falta barriles de petróleo dos no 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 Ahora si Tenia que entregarlo Ay madre Este coche va a necesitar cuidado No, no, la Homer esa Bótala, de verdad que sí Pero aún así lo has sacado No sé qué haría sin ti Gracias, 7100 dólares Y 1060 estrellas Lo hemos conseguido gente, gracias por haber visto esto Efren, el de Tati87 Te quiero